Posiblemente estén preguntando de por qué estoy grabando esto con mi cara y es la primera vez que va a salir mi cara Pues aquí en el canal de Rokos y perdonen por todo mi acné que está aquí en mi cara Perdone, no soy hermoso pero es lo que hay Y sé que algunas personas pues estén preguntando de que por qué estoy hablando así como un videoblog a ustedes Y pues es muy sencillo para decirles que, sí, hoy no hubo 15 cosas que desconocías Y bueno no es para ser tanto relajo sino para explicarles de cómo un youtuber, bueno, tampoco me siento tan youtuber Y quiero que ustedes me comprenan al menos un poquito y con este pues video diferente de cómo hago los videos de, pues de estos de Club Penguin o de... Ahorita lo van a ver así que pues, vamos allá No más que nada aquí está pues mi MacBook donde aquí grabo, pueden ver que tengo algo, jejeje Pero bueno, esta es la Mac donde grabo, pueden ver que aquí ya lo enseñé todo Pero, y mi agua, que, ja, y nos vamos a esta parte de acá que lo voy a hacer rápido, miren Y pueden ver que ya estamos aquí en mi base donde grabo los videos, sí Aquí grabo mis videos, aunque no lo crean Uso bloques de, a ver si enfoca esto Uso bloques de Jenga De Jenga, boom Que están aquí en mi parte de acá Y lo uso aquí para hacer mis videos Aquí tengo el monito de Club Penguin Que, eh, no es el único que tengo Tengo más, aquí se les voy a enseñar, esperen Jejeje Ya estamos aquí Y pueden ver que tengo todos mis monos de Club Penguin Wow Tengo demasiados Ven, vean, vean Es demasiado, pero Sé que No son muchos, ¿verdad? Jejeje Un teléfono, claro, claro Aquí pueden ver Y aquí tengo el Jenga Y cosas varias que utilizo Ah, tengo las cartas de Karhinsu Este, tengo los monitos donde grabo Y pues sí Con esto grabo, con estos monitos Y otra cosa que uso demasiado Es esto Que sí Uso una lámpara Bueno Es un De micrófonos Pero a mí me da igual Este Esto es una lámpara Que miren Yo siempre Pero siempre Lo pongo A ver Esperen aquí Yo siempre Lo pongo De este lado de aquí Ok Yo siempre Lo pongo De esta parte de aquí Pueden ver Toda la luz Que puede poner esta cosa Aquí Toda la luz Mira un páforo Bueno Aquí tengo la luz Y siempre Yo siempre lo apunto Para este lado de aquí Pueden ver mi pizarrón Yo siempre lo apunto De aquí En esta parte de aquí Pueden ver que es una tabla Que esta me la conté En el cuarto Aunque no lo crean Yo me la conté en el cuarto Y aquí lo puse Y dije Bueno ¿Qué es esto? No lo sé Pero bueno Aquí tengo El monito Que Ustedes van a decir ¿Cómo muevo el mono? Bueno Creo que ya saben El secreto Una regla Sí Yo hago esto Ok Y se mueve Oh my god Se mueve Estoy bueno Ok Aquí Tengo Un foco Que El 80% de la gente Sabe que hay un foco Atrás de aquí Pero bueno Esto Pongo siempre Dos de estos aquí Esto aquí Y mi iPad Que no sé dónde está mi iPad Ah la dije abajo Bueno Yo Tengo uno de pomadas Y lo pongo aquí A ver Ahí Aquí Es la parte perfecta Donde grabo Bueno Aquí Y ya lo quito Aquí Aquí es donde Está Y esto Es papel Aunque no lo crean Esto es papel 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 de verdad Aquí es donde grabo Y pues sí Esto sería mi Zona de grabación Nada Puse un tweet Donde puse Que Iba Aquí está Esta foto Tú tienes esta foto What Tú tienes esta foto Esta foto Y sí Les juro que estoy llorando Esta fue la última foto Que tomé Sí Es la última foto Que tomé Porque Aunque no lo crean Este documento Se eliminó No lo tengo en la Mac No sé qué pasó Que esto se acabó Bueno No se acabó Se eliminó Ya no está en mi Mac No se guardó el documento Que Dios mío La Mac Es que Es que yo Por esto tuiteé El tweet que puse Que Les juro que ya no puedo Estoy cansado Significaría que Ya no puedo Pero bueno Esto sería Un pequeño Video Vlog Detrás de escena Rocos Cara Acné Miren Que asco Está mi cara Pero bueno Conocieron mi cara Y ahora estoy Liste Enojado No Mañana va a haber video De No me acuerdo No sé si me acuerdo Mañana va a haber video De Seis horas y media Después Estoy pensando Una deuda con la sociedad Más tarde De Ya me acuerdo De Cómo dibujará De cómo dibujará Voy a Vamos a dibujar Porque No les he contado esto Pero la que Dibuja No soy yo Así que Les dejo a su imaginación Quién está dibujando En realidad Quién está dibujando Les Solo les estoy diciendo Que Yo no soy el que estoy dibujando Ok Una pista Mañana va a haber Dibujará Pero no les voy a decir Quién Porque es una sortecita Y mañana tengo que grabar Y espero que esta Mac no me decepcione De nuevo Porque si no No sé Qué voy a hacer con mi video Suscribirte Hacemos esta familia Más grande Y sí Soy Rocos Y nos vemos En el próximo Buah Puedo No mi documento Enseñalo extraño Bye Buah Buah